Se conoció que en la localidad de San Pedro, pero también en Bahía Blanca hay una situación con un esquema de inversión de la firma Rainbowix y el gobierno va a tomar intervención sobre eso, considerando que se presume una estafa. Gracias. Con respecto, obviamente estamos al tanto del tema de lo que parece ser un tradicional esquema Ponzi, como se lo conoce, una estafa piramidal en San Pedro, pero no es un tema que le compete directamente al Ejecutivo, eventualmente si efectivamente se trata de una estafa, es un tema que le corresponde a la justicia analizarlo, pero sí tenemos mucha preocupación por la situación, porque entiendo que hay una porción muy importante en el caso puntualmente de San Pedro, algo así como un cuarto de la población de todo San Pedro ha invertido en un instrumento que promete un rendimiento particularmente extraño, abundante del 2% diario en dólares, pero sí tenemos una gran preocupación por el tema.